Ha sido coordinador del diplomado en comunicación digital y profesor en la Universidad Iberoamericana de Puebla y en la Universidad del Valle de México. La mecánica de la conferencia será la siguiente. El instructor dará su conferencia. Si los participantes tienen alguna pregunta, lo podrán hacer a través del chat. Y al final les vamos a dar un espacio para que puedan hacer esas preguntas y abrirles el micrófono. En este momento cedemos el uso de la voz al instructor. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer poder compartir este pequeño espacio con todas y con todos ustedes. Desde el instituto estamos muy contentos de que nos seamos considerados también para este tipo de temas, sobre todo en cuestiones de emprendimiento, hablando justamente de otras alternativas para poder consolidar empresas y para mejorar la economía, una economía mucho más justa, mucho más humana. Y pues bueno, para nosotros es un privilegio. Como ya lo mencionaban, mi nombre es Christopher Herrera y pues ahorita estoy contribuyendo, perfecto, en el área de formación del Instituto Nacional de la Economía Social. Y pues bueno, hoy vengo a platicarles un poquito de emprendimientos colectivos. Entonces, ahorita más o menos vamos a ver cómo se comen, por qué hablamos justo de estos emprendimientos. No sé si ustedes más o menos lo han podido identificar, pero en esta época de pandemia, sobre todo, pues ha sido muy importante el despuntar cierto tipo de proyectos. Estos proyectos que tienen que ver sobre todo con iniciativas económicas, con empleos, con esta cuestión. Hemos perdido mucha posibilidad de a lo mejor acercarnos a una empresa ahorita y poder conseguir un trabajo que nos pague de una manera digna o que nos dé sobre todo una posibilidad de hacer home office o de estar cuidándonos de alguna manera como mucho más, digamos, rígido o fuerte en cuestión de salud también. Entonces, sobre todo hablando ahorita de la pandemia. Y pues mucha gente se ha quedado en la expectativa de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis finanzas, qué va a pasar con el dinero para mis familias. No hay gente. Yo, como ahorita ya lo comentaban, trabajé pues un rato en universidades de este país. Estuve trabajando en la Ibero y estuve trabajando en la Universidad del Valle de México también. Y he recibido muchos correos de mis exalumnos en estos días, buscando una oportunidad laboral, sobre todo en tiempo de pandemia. Una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y pues una cosa que también me llena como de gusto es poderles decir, pues bueno, ahorita hay una posibilidad de autoemplearse, de poder entonces sacar la casta en el momento del autoempleo y decir, pues bueno, tal vez no hay un trabajo idóneo en alguna empresa. ¿Por qué no yo formo esa empresa? ¿Por qué no yo formo esa iniciativa? Que me pueda ayudar no nada más a mejorar mis ingresos o a tener algún ingreso fijo, sino también a mejorar la calidad de vida de los que contribuyan a la formación de empresas conmigo. Y pues hay toda una teoría y hay toda una práctica que de repente me dicen mis exalumnos, pero ¿cómo le hago si a lo mejor yo no tengo el recurso? Si yo nada más soy experto en cierta área, ¿no? Yo doy clases de comunicación, comunicación digital y medios digitales en estas universidades y de repente me dicen, pero bueno, yo solamente sé producir o yo solamente sé un poco hacer gestión de proyectos, pero no sé la parte de finanzas, pero no sé la parte de clientes, pero no sé la parte de a la mejor producción en una cuestión ya hablando de materiales o de productos específicos, ¿no? Para eso existen los emprendimientos colectivos o los emprendimientos asociativos, ¿no? Entonces, cuando yo les digo es que existe un modelo en el cual las personas se pueden conjuntar y crear proyectos en conjunto, ah, pues eso estaría bien, ¿no? Porque justo para empezar un negocio, pues bueno, hay que hacer toda una serie, como seguramente ya lo vieron con Male, como seguramente ya lo vieron con otras personas del instituto, pues hay como todo un rollo que tendríamos que adentrarnos para platicar, que pues hay que poner un recurso para darnos de alta como una empresa, ¿no? Como toda empresa, que tenemos que tener un recurso a lo mejor para tener un domicilio, una figura, pues un espacio real, ¿no? Que hay que contar con ciertos ingresos para entonces echar a andar, pues la compra de maquinaria o pues un poco también para pagar sueldos, hay todo un rollo que tenemos que contemplar y de repente uno solito cuando quiere empezar con un proyecto o con una iniciativa no cuenta con estos recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo más fácil y lo mejor que podríamos hacer es juntarnos, ¿no? En colectivo y empezar con justo, pues estas alianzas, ¿no? Estas alianzas estratégicas con las personas que más confianza les tengamos, con las personas que vemos que tienen talentos, ¿no? Esto puede sonar a lo mejor muy utópico, pero yo creo que muchos eventos y muchas situaciones en lo que ha pasado en los últimos años en este país y en el mundo nos han demostrado que la colaboración, la solidaridad y el hecho de poder tomarnos de la mano y salir adelante, enfrentar los problemas, pues ha ayudado muchísimo a la reconstrucción no nada más del tejido social, sino la reconstrucción incluso de las naciones, ¿no? En México, pues hace algunos años, cuando volvimos a tener este temblor fuerte en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, ¿no? Pues bueno, fue justo la unión, la colaboración la que nos sacó adelante, ¿no? En este tiempo de pandemia, muchos de los negocios están justamente sobreviviendo por apostar por consumir lo local, ¿no? Por hacer redes, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos hemos dado cuenta poco a poco que la colectividad en general nos ha llevado a tener un crecimiento, no nada más económico, también un crecimiento, pues justo de la reconstrucción del tejido social, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar un poco, les voy a compartir pantalla y les vamos a ir platicando un poquito de qué es o qué son los emprendimientos colectivos, un poco por qué es del instituto, apostamos por ellos, incluso también me voy a aventar aquí un comercial, esta semana tenemos el Foro Global de la Economía Social en la Ciudad de México, somos sede, y pues bueno, platicamos las experiencias justo de emprendimientos colectivos, emprendimientos de economía social y de cómo este modelo, pues funciona en todo el mundo. Ahorita, antes de finalizar, les paso ahí como un poco los detalles, para que también si ustedes tienen ahí como alguna inquietud, puedan ver el foro a través de las redes sociales del INAES, y pues bueno, darse cuenta que para todos los sectores y para todos los proyectos, pues bueno, cabe la economía social como una alternativa de, pues justo autoempleo, de solución de problemáticas, entonces en algún, en un momento se los compartiré. Pero ahora, vámonos a la presentación. Denme un segundito. A ver, veamos si ya podemos compartir. Les pido que me digan si ya se puede ver mi pantalla. Sí, se puede ver en la pantalla. Perfecto. Excelente. Pues emprendimientos colectivos. Ya hablamos ahorita de que son una solución a muchas problemáticas, una manera de empezar un proyecto, una manera de empezar un negocio. Y pues bueno, ¿por qué apostamos por los emprendimientos colectivos desde la economía social? Pues bueno, con ustedes ahorita vamos a ver cuáles son los elementos básicos del emprendimiento colectivo, de los emprendimientos colectivos. Pero para ello vamos a poner un panorama de por qué, pues estamos proponiéndolos, ¿no? Como una idea. Desde el Instituto Nacional de la Economía Social y desde la mirada de la economía social y solidaria, pues bueno, vemos como este modelo justamente como una alternativa, ¿no? ¿Ante qué? Ante el modelo de desarrollo actual, ante el sistema capitalista que es justo el que nos rige hoy en día. Y pues bueno, lo ponemos como una opción también, ¿no? Como una, digamos así, propuesta también para empezar a esbozar nuevos tipos de proyectos y colaboraciones. No como algo que viene a quitar totalmente al sistema capitalista, sino como, digamos, una alternativa, ¿no? Ya que creemos, en esta recapitulación, que el modelo de desarrollo actual, pues tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene las ventajas, en este caso tecnológicas, ¿no? Sabemos ahorita, por ejemplo, que, pues ahí médicamente han llegado las vacunas a muchas partes del mundo, que a través de la tecnología nosotros estamos pudiendo tener este tipo de conferencias, ¿no? Tenemos también la oportunidad de ver que, pues bueno, tenemos mayor expectativa de vida, ¿no? Tenemos algunas cosas como el acceso a internet, un acceso libre en el cual podemos buscar todo tipo de información, ¿no? La manera en la que también nosotros podemos viajar de aquí hacia otra parte del mundo, ¿no? A través de un vuelo que puede ahorrarnos miles de horas, ¿no? Y que podemos llegar casi instantáneamente, ¿no? Pues ese sistema ha tenido muchas ventajas, pero también ha presentado muchos problemas, ¿no? Sobre todo, pues, para las personas que menos tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pero, hablando del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Nos enfrentamos a que el modelo de desarrollo actual, pues bueno, como solo busca producir, como finalmente es un modelo en el cual se busca generar y generar y generar nuevos proyectos, nuevos productos, pues bueno, al final nos enfrentamos con que esta sobreproducción, ¿no? Pues ha venido a afectar al medio ambiente, ¿no? Entonces hay un cambio climático y una devastación ambiental, ¿no? La producción del exceso de plásticos, de carne, ¿no? La tala de árboles, la minería, ¿no? Pues bueno, todo este tipo de actividades han venido también a afectar muchísimo al medio ambiente y sobre todo, pues sabemos nosotros que, pues con un ambiente tan deteriorado, ¿no? Con un planeta tan deteriorado, pues bueno, la calidad y expectativa de vida también puede disminuir, pues aceleradamente. Socialmente, también este modelo de desarrollo actual, pues ha abierto una brecha muy grande, ¿no? De desigualdad en todo el mundo. Nosotros en la Ciudad de México, por ejemplo, podemos ver varias colonias divididas por calle en donde, pues podemos ver justo esta brecha, ¿no? No nos vayamos muy lejos. Nosotros podemos irnos a Santa Fe, por ejemplo, y cambiar un poco desde la entrada de Santa Fe a lo mejor a entrar a Vasco de Quiroga, estas calles que ya van más hacia el centro comercial o hacia ciertos fraccionamientos. Y podemos ver cómo cambia el paisaje urbano en dos segundos, ¿no? Y podemos ver cómo la gente que vive del otro lado de Santa Fe a lo mejor es la que se enfrenta justamente a solventar las necesidades o a trabajar para el otro sector que está ahí mismo, en el mismo espacio, cohabitando, ¿no? Y que podemos ver entonces que, pues bueno, justamente las oportunidades que tienen estos dos sectores, ¿no? Pues son completamente distintas, abismalmente distintas, ¿no? Entonces podemos ver, pues, socialmente una brecha de desigualdad muy grande. Y esto pasa en la mayoría de las ciudades del mundo, ¿no? Donde podemos ver cómo una persona tiene la posibilidad, el poder adquisitivo de, pues, vivir holgadamente, ¿no? Y otras que están buscando el día a día, ¿no? Y que probablemente vivan exactamente en el mismo territorio, pero que por tener esta posibilidad de entrar a un mundo de producción, bueno, acelerada, ¿no? Pues tienen toda esta posibilidad también de, pues, vivir más holgadamente, mientras los que no tienen la posibilidad muchas veces no tienen acceso, pues, justo a las necesidades básicas, ¿no? Al agua, en algunos casos tienen problemas con el drenaje, tienen problemas con la salud, tienen problemas con la alimentación, con una alimentación adecuada también, ¿no? Entonces, pues, bueno, estas desigualdades crecen, ¿no? Y generan un fenómeno, por supuesto, social muy impactante, que es la violencia también, ¿no? Vivimos también en un mundo de crisis de excesos, ¿no? De individualismo, ¿no? En donde también este modelo, pues, ha representado el hecho de decir, tú eres el emprendedor que el mundo necesita, ¿no? Entonces, como tú eres el emprendedor que el mundo necesita, pues, bueno, te fijas tus metas a nivel personal y descuidas sobre todo las metas o necesidades que pueden ser, que pueden tener las personas que están al lado, ¿no? Entonces, empezamos a abrir el mundo de una manera muy personalista también, ¿no? Justo esto también nos lleva a un mundo de la competencia, a un mundo que también nos llena de estrés, porque muchas veces lo que vamos pensando es que justamente, pues, tenemos que ser los mejores, ¿no? En el ámbito en el que estamos, porque si no, el mundo nos va a comer. Entonces, en lugar de pensar en la colaboración, pensamos en la competencia y de una manera, pues, no sana, ¿no? Existe una competencia en la cual, pues, bueno, uno intenta ahí como ir mejorando a nivel personal, pero aquí viene siempre ser el mejor para poder estar arriba del otro, ¿no? Y entonces poder tener más beneficios, ¿no? Y esto nos lleva, por supuesto, a un pensamiento, a un paradigma completamente egoísta, en el cual cada una de las personas solamente piensa en sí misma y esto, pues, obliga muchas veces a concentrar la mirada en uno y a dejar de atender las necesidades del otro, ¿no? Deja, por supuesto, de ser empático totalmente. ¿Por qué entonces proponemos a la economía social? Esto es un proceso, como les decía, de recapitulación, ¿no? Para poder entrar justo en los emprendimientos colectivos, ¿no? Pues la economía social busca, uno, la cooperación, ¿no? Este aspecto en el cual, pues, todos somos dueños, todos proponemos, ¿no? Un aspecto en el cual las posibilidades y las decisiones, ¿no? Están a cargo de todas y de todos, ¿no? Este proceso en el cual también, por ejemplo, está con la solidaridad, anclado justamente con ella, ¿no? En el cual, pues, de la mano vamos trabajando y con el esfuerzo de uno y del otro el proyecto va saliendo, ¿no? Con el esfuerzo de todos, ¿no? Busca también, pues, enaltecer o exaltar la igualdad. Hay una, justo en los principios y valores de la economía social, pues, se dice que una voz o una mano es un voto, ¿no? Donde todos tenemos voz, donde todos tenemos posibilidad de participar. ¿Qué pasa con un emprendimiento? Adentrándonos un poco en los emprendimientos tradicionales, cuando nosotros trabajamos para un gran corporativo, ¿no? Pues, bueno, esta parte de igualdad y de democracia están completamente sesgadas, porque el dueño de la empresa es el dueño del capital, es el dueño, por supuesto, de los tiempos de producción, ¿no? Pues, esa persona, ¿qué es lo que hace? Alquila nuestro tiempo, ¿no? Sin que nosotros tengamos posibilidad, incluso, de saber hacia dónde va nuestro esfuerzo, ¿no? Al mismo tiempo, pues, bueno, somos entonces nada más como esta nueva forma de cumplir con solamente un horario, pero no tenemos posibilidad de opinar, determinar, de decir qué queremos hacer, hacia dónde va el rumbo de esta empresa, ¿no? Incluso muchas veces no tenemos posibilidad de expresar que tal vez la empresa está siendo injusta en cierto tipo de, a lo mejor, derechos laborales que nosotros tenemos. Llámese horarios, llámese, a lo mejor, prestaciones, ¿no? Como servicio médico, ¿no? Vacaciones. Hay empresas que no tienen vacaciones, ¿no? Por otro lado, también, esta imposibilidad de tener, a lo mejor, algunos días si te enfermas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y, al final, también, pues, esta posibilidad justo de decidir el rumbo solamente de la empresa, ¿no? Muchas veces podemos incluso estar en descontento con lo que la empresa propone, con los valores o con las prácticas que va teniendo, pero estamos ahí por necesidad y no tenemos la oportunidad, incluso, de expresarlo. Muchas veces, también, pues, este trato es igual, ¿no? Por raza, por género, por todas las cuestiones, también, que de repente vemos de desigualdad, ¿no? La economía social busca el cuidado, sobre todo, ¿no? Que cada uno de los integrantes del proyecto, cada uno de los integrantes, también, de la empresa, pues, sea muy cuidado, que vaya, pues, que sepamos justo que sus principios, que sus derechos no están siendo trastocados, que puede vivir de una manera libre y que puede opinar y que puede estar contento con lo que hace día a día desde su posición laboral, ¿no? Y, pues, bueno, algo súper importante, busca enaltasear también la propiedad colectiva, ¿qué es esto? Pues, generar un espacio en el que tú no nada más eres un trabajador de la empresa. No, eres dueño también de la empresa, eres parte de la empresa, porque uno cuida mucho más lo que es de uno, ¿no? Lo que le pertenece, ¿no? Así como cuidas a los miembros de tu familia, así como cuidas tu casa, así como cuidas tu auto, pues, bueno, vamos a un aspecto laboral. Si yo tengo una empresa de propiedad colectiva que sé que también es mía, voy a, entonces, cuidar sus finanzas, voy a cuidar que sus relaciones con clientes o con agentes estratégicos hacia afuera, pues, sea muy buena, ¿no? Para que, entonces, mi empresa vaya creciendo mucho más, poco a poco, ¿no? Voy a buscar que los beneficios que tenemos cada uno de los trabajadores sea buena, porque, entonces, si mi compañero está feliz y yo estoy feliz, pues, vamos a generar, pues, una producción magnífica. Entonces, la producción colectiva, la propiedad colectiva lo que busca es que todos también, pues, digamos, valoremos lo que tenemos, porque no nada más es de uno, es de todos, ¿no? Entonces, pues, bueno, justo aprendemos también a compartir, ¿no? La economía social está integrada por empresas de propiedad colectiva y de gestión democrática, como ya lo decíamos ahorita, ¿no? Una voz, una mano, es un voto en la economía social. Son empresas que nos pertenecen a todos los que decidimos asociarnos, ¿no? Surgen o se crean para resolver diversos problemas o necesidades comunes de carácter social de manera organizada. Esto es muy importante. Un proceso de economía social en una empresa, pues, tiene un sistema de organización claro, tiene un sistema de organización transparente, tiene un sistema de organización muy estructurado para saber que la empresa puede tener un rumbo, puede tener viabilidad y puede ser autogestiva, sobre todo, ¿no? a través de actividades económicas, ¿no? Entonces, pues, aquí hay puntos clave que es muy importante resaltar. Uno, resolver diversos problemas, ¿no? Las empresas de economía social pueden resolver, muchos que en este caso pueden resolver el desempleo, pueden resolver a lo mejor alguna necesidad, no sé, hemos visto empresas de economía social que se dedican tal vez a los cuidados, ¿no? A los cuidados de gente mayor o de niños, ¿no? Que de repente, pues, se necesita y resuelven una necesidad en alguna comunidad, ¿no? Y de alguna manera también, pues, bueno, son empresas que generan también una productividad económica, ¿no? Necesidades comunes pueden ser un problema de desabasto, a lo mejor en alguna comunidad puede ser de desabasto de azúcar, de productos básicos, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Pues, bueno, se jalan estos productos hacia la comunidad a través de una empresa y resolvemos el que, pues, abastecer a la misma comunidad y también resolvemos el problema de generar empleos, ¿no? Pero no nos vamos con ese tipo de ejemplos, no, además, hace algunas semanas estuvimos platicando con colectivos de comunicación digital que justo se incorporaron también para hacer, entonces, campañas publicitarias mucho más justas. Ustedes seguramente lo deben de saber que cuando contratas una campaña de marketing, una campaña de comunicación al exterior, pues, bueno, es carísimo el tema de la producción también, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, para empezar hay que hacer como toda una cadenita desde quienes gestan las ideas justamente de la publicidad, quienes las producen, ¿no? y después a través a través de qué medios las difundimos. Entonces, están surgiendo empresas de economía social dedicadas a la publicidad, la producción audiovisual y los medios digitales, ¿no? Entonces, que son empresas de sociedad, de propiedad colectiva. Antes, cuando yo trabajé en algún momento también para empresas de justo marketing, como cuando estuve en Flying Wheel, como estuve en Triciclos Apache, ¿no? Pues, éramos subcontratadas, entonces había una, un presupuesto destinado para el área de marketing, pero el productor, el community manager, ¿no? o el diseñador se llevaba solamente una partida muy pequeña a comparación de todo el esquema de lo que cuesta una producción, ¿no? de este tipo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en ese momento hubiéramos tenido una empresa justamente de marketing y de producción audiovisual de economía social? ¿no? Pues, todos hubiéramos tenido un salario justo, ¿no? Y hubiéramos podido hacer también, pues, cierto tipo de colaboraciones para que los proyectos salieran más pronto, tal vez, de mejor calidad, porque a lo mejor algunos teníamos como un tipo de cámaras, otros tenían un tipo de computadoras, ¿no? ¿A qué voy? A que justamente las empresas de economía social caben en todos los ámbitos, ¿no? ¿Cuál podría ser la necesidad que resolvíamos nosotros, la de emplearnos, de tener un salario justo y resolvíamos también una necesidad, entonces, para cierto tipo de empresa que requería nuestros servicios? Y por supuesto que podríamos tener una retribución económica mucho más viable, ¿no? Tenemos por aquí emprender en colectivo. Debo de aquí hacer un paréntesis para contarles que justo cuando empezamos a ver estos temas, una de nuestras compañeras del instituto, Carol Ullando, se encargaba de estos temas y esta frase justamente se la robé a ella porque la ponía en las diapositivas, emprender en colectivo, resolver juntos, juntas, lo que no podemos hacer de manera individual con principios y valores de la economía social, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo porque muchas veces nosotros enfrentamos como problemáticas para poder echar a andar un negocio, una idea, puede ser el no tener el recurso suficiente, puede ser no tener los conocimientos suficientes, pueden ser pues que nos encontramos con dificultades a lo mejor técnicas o operativas, ¿no? Pero de manera en conjunta los problemas se resuelven más rápido, mejor y también, digamos así, los problemas pesan menos, ¿no? Si hay alguna problemática a lo mejor económica, si hay alguna problemática a lo mejor jurídica, los problemas pesan menos, los cargamos entre todos, ¿no? Y pues bueno, con justo estos principios y valores de los que ya medio hemos platicado que también seguramente han visto en otras presentaciones con los compañeros del instituto. Ok. ¿Qué diferencias hay entonces en la incubación de proyectos de manera tradicional y en los emprendimientos colectivos? ¿no? La incubación tradicional pues nos dice que una persona que tiene una idea, que tiene un capital, ¿no? Que tiene esta idea visionaria de ser el gran empresario que México y el mundo necesitan, pues se acerca a alguna empresa de incubación, ¿no? Alguna empresa donde hay asesores justamente en el ámbito financiero, en el ámbito de la producción, en el ámbito de la publicidad, ¿no? Entonces va y solicita a esta empresa que, pues echen a andar su proyecto, ¿no? Estos asesores generan un plan de negocios, ¿no? Un plan de negocios que constituye entonces actores clave, ¿no? Que constituye también pues un diseño de identidad, de marca, un diseño incluso de principios. Ojo, muchas empresas de incubación tradicional ni siquiera tienen la posibilidad de definir cuáles son los principios que van a ser la base fundamental de su empresa, ¿no? Nos define un asesor porque eso entonces vende y va con todo este proceso, ¿no? Del sistema capitalista que va generando una identidad, no decimos que sea algo malo, pero que muchas veces no tenemos también ese control de hacia dónde van los principios incluso de nuestra propia empresa, ¿no? Y ha pasado con muchos de ustedes. Pueden hacer ahí un análisis de las empresas capitalistas más grandes del mundo. ¿no? Y entonces validan con el mercado. No sé si a ustedes les ha tocado justamente que van caminando por la calle. Si le puedo hacer una encuesta, eso era muy común hace algunos años, ¿no? Ahora ya nos llegan también de manera digital así de ¿qué opina de una empresa donde usted consume tal tipo de cosas y que está relacionada con la economía verde pero que también es inclusiva, ¿no? La semana antepasada mi roomie fue a una institución financiera y le ofrecieron una tarjeta de crédito y le ofrecieron una tarjeta de crédito que venía relacionada o linkeada con justo campañas, ¿no? Donde decían el interés y un poco todo lo que genera la comisión de estas tarjetas va hacia cierto tipo de programas sociales, ¿no? que puede ser desde apoyar a instituciones que benefician a lo mejor los derechos de la mujer, otros que benefician como el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, esto justamente lo buscó un desarrollador de plan de negocios, ¿no? Y lo valida con personas en el mercado. ¿Por qué? Porque ahí entonces conocen muy bien al cliente y se acercan con él para entonces llegarle y decir tus ingresos o lo que genere tu cuenta, más bien, los ingresos que genere tu cuenta van a ser destinados a cierto tipo de problemáticas. Entonces, tú sientes una responsabilidad social al mismo tiempo que esta que te está poniendo el banco y entonces aceptas y decides hacia dónde va, ¿no? Entonces, esto es a través de un estudio de mercado, ¿no? A través de todo un diseño de saber cuál es tu cliente potencial y entonces ahí ya tienes un proyecto empresarial o un proyecto justo que sabes hacia dónde va, ¿no? Lo más chistoso es que, pues bueno, ya cuando leíamos las iniciativas, ¿no? Decíamos, o sea, sí tiene que ver con estos proyectos, pero no de una manera de trasfondo. No te dicen incluso cuál es la sustancia de hacia dónde irán este tipo de proyectos o directamente a qué comunidades llegarán. No está como todo mucho más grande, pero finalmente pues tiene una intención y tiene un proyecto, tiene un sentido, ¿no? El proyecto que ellos planteaban, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esta incubación tradicional que les cuento? Pues bueno, que la puede estructurar un tercero sobre todo y que entonces el beneficio de la creación de la incubación o de la empresa pues es solo para este grupo de personas, para la persona que tiene incluso la posibilidad o el grupo de personas que tiene la posibilidad de pagarle a alguien por diseñar cómo va a ser el funcionamiento de la empresa. Muchas veces sin estar ligado a ellos. ¿Cuál es la diferencia con los emprendimientos colectivos? Tiene dos aspectos o dos dimensiones. La dimensión social y la dimensión empresarial porque a pesar de ser un emprendimiento colectivo sigue siendo una empresa y sigue siendo pues un ejercicio que lo que busca es subsanar necesidades pero al mismo tiempo generar ingresos. Entonces tiene la dimensión social donde hay un espacio de decisión colectiva y de gestión democrática donde cada una de las personas que trabaja en este emprendimiento tiene la posibilidad de decidir hacia dónde va su negocio, hacia dónde va su emprendimiento, hacia dónde quiere también dirigir el futuro de los mismos productos y al mismo tiempo pues tomar cada una de las decisiones. Su voz vale dentro de esta empresa o dentro de este emprendimiento y la gestión empresarial donde existen espacios de responsabilidad empresarial para el proyecto que es pues bueno entonces compartimos una inversión compartimos la responsabilidad de los préstamos compartimos la responsabilidad de las comisiones de los impuestos que hay que pagar y justo hacia dónde también va la viabilidad del proyecto a nivel empresa. No nada más decido y lo digo de una manera romántica hacia dónde va dirigido mi sueño sino también me hago responsable en colectivo con mis compañeros con la gente que ha decidido empezar este proyecto para hacernos responsables todos y aminorar también esas cargas que pueden ser muy grandes. ¿Qué pasa en la incubación tradicional también? Pues te dicen que la empresa quebró porque no tuvo cierto tipo de viabilidades porque no hubo alguien más que opinara a lo mejor ya sea dónde dirigir y el asesor no le dio y entonces pues te encuentras con que mañana debes 5 millones de pesos o que hay pérdidas o que ya no es viable. Nos hemos encontrado con emprendimientos colectivos en los cuales en esta misma pandemia han dicho así como no sabemos qué va a pasar con el proyecto específicamente pero entonces entre todos opinemos entre todos veamos cuál es la viabilidad nos hacemos responsables aportamos un poco más si es que hace falta recortamos un poquito el sueldo de todos para que este proyecto pueda seguir creciendo pero que también nos dé para un salario digno o creamos espacios también con otros emprendimientos colectivos que buscan también el bienestar de las personas en sus comunidades y pues bueno creamos redes con ellos entonces creamos redes con las personas también que es una de las principales características de los emprendimientos colectivos creamos redes con quienes nos ayudan a la creación del emprendimiento y también con otros emprendimientos para fortalecer entonces estas prácticas dos preguntas me siguen escuchando porque yo me perdí un poco aquí del audio con mis audífonos y la pregunta dos ustedes más bien en el momento en el que tengan alguna pregunta también me pueden interrumpir o nos vamos directamente a la parte final si es que no estoy siendo muy claro ¿nos parece bien? si se sigue escuchando en caso de que alguien tenga una pregunta puede levantar la mano y le activamos el micrófono excelente muchísimas gracias ok el proceso de emprender en colectivo nosotros decimos que no es lineal no es una serie nada más de pasitos estructurados que pues de alguna manera hay que seguir tal cual como reglitas y que nos van a llevar a que la empresa pues ya venda genere ¿no? al hablar de que es un proceso colectivo al hablar de un proceso en el cual intervienen personas no trabajadores nada más no un número de gafet no o sea es un proceso donde intervenimos seres humanos ¿no? nos tocamos con las dos dimensiones la dimensión social y la dimensión empresarial ¿no? en en la dimensión social pues justamente compartimos de individuo a grupo ¿no? justo como empezamos a crear estas relaciones ahí es donde nacen las ideas también ¿no? es justo donde empezamos poco a poco a esbozar hacia dónde va a ir nuestro proyecto ¿no? quiénes van a estar involucrados ¿no? pero entonces empezamos a crear un grupo de trabajo ¿no? desde la individualidad el compartir nos genera que entonces pues tenemos una relación en la que pensamos de la misma manera de lo que queremos hacer de lo que queremos emprender de lo que queremos desarrollar para convertirlo en una empresa entonces nos juntamos un grupo de personas y creamos un grupo colaborativo que va trabajando en una misma línea ¿no? después nos convertimos de un grupo a un equipo ¿no? de la idea de poner la zapatería que tenga que ver con artesanos que beneficie a la comunidad que tenga que ver con una responsabilidad también ambiental que sea hecha con a lo mejor materiales orgánicos pero que también sea viable y se venda en las tiendas más relevantes del país por ejemplo ¿no? entonces van haciendo esa idea y de la idea se vuelve un proyecto porque se vuelve una idea organizada que ya tiene un principio un fin una base sólida ¿no? y entonces pues vamos viendo que de una idea se convierte en un plan de trabajo ¿no? entonces ¿quiénes nos van a ayudar a la constitución de esto? ¿quiénes saben hacer qué cosa? ¿cómo nos vamos a agrupar? entonces este grupo se convierte en un equipo de trabajo ¿no? y la idea se vuelve en un proyecto completamente estructurado y la idea es que de ese proyecto estructurado brinquemos a una empresa ¿no? una empresa sólida de un equipo también de trabajo en conjunto pues también pasamos a la sociedad ¿no? a beneficiar a la sociedad ¿no? ¿qué le estamos otorgando? ¿no? y pues bueno en la dimensión empresarial pues justamente son los mismos pasos ¿no? también creamos entonces de una idea a un proyecto sólido ¿no? a través de un plan de negocios ahorita les voy a contar nosotros desde los emprendimientos colectivos del instituto ¿cuál es la metodología que nosotros estamos utilizando para estructurar un plan de negocios? ¿no? justamente lo que les decía ahorita de la dimensión social ¿no? vamos de individuos a grupos de grupos a equipos y de equipos a sociedad ¿no? ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros queremos empezar un proyecto de individuo nada más y ante un proyecto justamente o una de las características que puede tener el emprender en colectivo si nosotros estamos de manera individual pues bueno podemos tener ahí una presión familiar o de grupos entonces eso no es un trabajo colectivo ¿no? eso es pues más bien podemos ahí tener necesidad de yo invertí ¿no? yo puse tanto ¿no? entonces ahí lo tenemos de esa manera tenemos que cubrir múltiples requisitos estas son como alguna actividad que habíamos implementado para reconocer justo una de las características ¿no? o de las principales características que puede tener un emprendimiento colectivo ¿no? cubrir requisitos de apoyos ¿no? ir por todas las firmas aventarse todo ese rollito solo ¿no? bajar recursos nada más estar buscando financiamientos y buscar y buscar y buscar ¿no? y justamente una de las características principales sería resolver alguna necesidad junto con otros de hecho se pueden resolver todas las anteriores ¿no? cuando es en colectivo entonces es muy importante para emprender un proyecto colectivo identificar las motivaciones personales para trabajar en grupo ¿qué nos mueve? ¿qué nos mueve para llegar a donde estamos? ¿será entonces que es una falta de empleo? ¿será entonces que hay que resolver pues a lo mejor alguna problemática en la comunidad? ¿qué nos hace sentido para poder juntarnos con otras personas con otros seres humanos para poder identificarnos con ellos y emprender un proyecto en conjunto que puede ser nuestro proyecto de vida ¿no? integración de grupos siempre creemos que tiene que ser con base en criterios de afinidad insisto ¿qué nos mueve? ¿qué de lo que hay en mí hay en el otro para que podamos emprender juntos ¿no? y es una idea que puede partir de lo más romántico pero yo no he visto un hospital que nada más que no mueva a que los doctores las enfermeras los trabajadores sociales busquen a la mejor otra cosa que no sea la salud de sus pacientes mejorar la calidad de vida mejorar el curar enfermedades ahí nos mueve algo ¿no? ¿cuál es nuestro criterio de afinidad? ¿no? ¿cuáles son nuestras capacidades y nuestras necesidades comunes? ¿por qué crear juntos un proyecto? ¿no? y pues bueno quisiera ahorita antes de regresar a la presentación compartir con ustedes un video voy a dejar de compartir y volver a compartir en un segundo quisiera compartir un video con ustedes de repente con Teams me pasa alguna cuestión de el sonido para volviendo ahí está entonces nuevamente voy a compartir la pantalla y quisiera saber si ustedes escuchan el video al parecer no se escucha el audio no sé si al momento de compartir le tenga que dar ok a ver denme un segundo voy a quitar los audífonos para ver si mejora la calidad del audio voy a reproducirlo nuevamente y me dicen si se escucha el audio ok si se escucha si se escucha bueno a ver llevamos mucho tiempo buscando una solución tenemos que encontrar trabajo ya si si esto no tiene solución aquí está todo acabado lo que no me explico es como teniendo dos licenciaturas no puedo encontrar trabajo eso es eso tú yo con un FP imagínate este es un barco que se hunde mira la única solución es salir del país hombre tampoco o crear una cooperativa una cooperativa pero muchachos tú sabes lo que estás diciendo si hombre si y a quien le pedimos el dinero al banco claro y aquí siente el jefe y sobre todo ponernos de acuerdo todos eso si que es difícil bueno que que hoy en día ya no se hacen reuniones para cada decisión ahora las cooperativas ponen al frente a una dirección profesional vamos el que mejor conozca el sector y este más capacitado de todos si además cada socio es un voto si hombre teniendo en cuenta que cada socio es un voto y que la directiva profesional solucionaría eso o si pero ¿qué pasa con los problemas realmente importantes? que es donde yo de todos podríamos buscar los recursos necesarios para montarla y así compartimos el riesgo pero vamos eso es muy bonito pero al principio luego se mi madre es directiva en una de ellas y dice que no hay distinción entre hombres y mujeres eso está bien eso está bien sí de acuerdo ya sabemos que la directiva es profesional que la búsqueda de recursos lo hacemos entre todos que mantienen la igualdad de género pero parece que tiene algún beneficio fiscal y ayudan a la reducción del paro ¿que ayudan a qué? sí un millón y medio de personas trabajan en cooperativas solo en España y mi tío a los 40 o 45 años encontró trabajo en una en España en España se han creado más de 10.000 empleos en el último año empleos indefinidos ya jornada completa y además que está creciendo porque este modelo interesa mucho a los jóvenes ya ya sí y si ese modelo funcionara ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿que no? claro también es verdad el colegio de mis sobrinos es una cooperativa y es de los mejores de la zona o la clínica a la que voy a tratarme también lo es y a mí me da más confianza que las otras mira en Wikipedia dice que hay más de 22.000 cooperativas solo en España que sí que sí que todo eso está muy bien pero que aparte de que tengan una dirección profesional que la búsqueda de recursos se hace entre todos que mantienen la igualdad de género que reducen el paro que generan empleo tanto en personas jóvenes como en personas de mediana edad que dan confianza y seguridad sí pero aparte de eso ¿qué nos aporta formar una cooperativa? ¿qué nos aporta? decirme una cosa una cosa sola la cooperativa del campo de mi cuñado lleva ya 40 años trabajando en el mismo sitio y no deja de dar beneficios en la zona ¿ves? además hay organizaciones de cooperativas que nos pueden ayudar a gestionar nuestro papeleo y hacernos los trámites más sencillos y pues a lo mejor no es tan mala idea eso de crear una cooperativa sí que sí que todo eso está muy bien que sí pero aparte de que tengan una dirección profesional que los recursos se hacen entre todos que mantengan la igualdad de género que reducen el paro que dan beneficios fiscales que generan empleo tanto en personas jóvenes como en personas de mediana edad que dan confianza y seguridad beneficios allá donde están y que las organizaciones de las cooperativas nos ayudarían aparte de todo eso lo que no puede ser es que aquí unos ganen más que otros eso no puede ser para eso nos repartimos los beneficios aparte es igual claro pues parece que estamos en el momento ideal para formar una cooperativa ¿por qué no lo hacemos? ok dejo de compartir aquí tantito el video la pantalla para preguntarles ustedes ¿qué vieron en esta iniciativa en este video? ¿qué necesidades creen que se resuelven? justamente el ejercicio de una cooperativa es una de las figuras justamente de la economía social pero que también tienen que ver con emprendimientos colectivos entonces no sé si queda un poco claro ¿qué les pareció? ¿qué les genera? un poco ¿qué necesidades se resuelven? ¿cómo lo consideran? ¿qué ejemplos toman? ¿qué diferencias hay incluso entre las empresas tradicionales las empresas del modelo imperante le llamamos con las empresas a lo mejor de economía social ¿cómo lo ven? quisiera escucharlos ahora y ver un poquito cuál es la reacción hasta esta primera parte que llevamos aquí entonces no sé si alguien pues un poco nos pueda contar ¿quién dice yo? veo que la gente es muy tímida por aquí ahí hay alguien no sé si le damos Lesslie ya se le activó el micrófono pues prácticamente lo que a mí entendí del video es que estaban hablando sobre las alternativas colectivas que se le pueden dar a un una cooperativa de una forma bien pues pero generando alternativas que los ayude a a implementar y que salga bien y que de alguna manera los ayude a organizarse ¿no? por ahí hacían hasta burla de ¿y cómo vamos a tomar las decisiones? si ya lo vieron por ahí en estos días también se darán cuenta que justo la toma de decisiones es una de las cosas más importantes de un emprendimiento colectivo y sobre todo de una figura como la cooperativa muchas gracias este Leslie muchas gracias alguien más quisiera compartir quisiera a lo mejor asemejarlo con algunos de las cosas o de los casos que ustedes ven en el país ¿no? entonces este no sé quisiera ver a quién más escuchamos por aquí por ahí levantó la mano departamento de vinculación que justamente es la parte que creo que nos administra a todos sí a mí me llamó mucho la atención el video porque creo que conocemos en gran medida los beneficios que tienen ese tipo de cooperativas pero muchas veces no lo hacemos por el miedo entonces al tener capacitación referente a estos temas que se les agradece en ese aspecto nos vamos minimizando esos esos miedos o riesgos y pues hay veces que los estudiantes tienen muy buenas ideas para emprender y a veces no lo llevan a cabo por eso ¿no? entonces pues sería todo exactamente yo creo que tocas un tema muy importante ¿no? el proceso yo cuando les compartía que trabajaba en la asemblanza que me pidieron me dijeron en algún momento así de ¿cuál es uno de los proyectos más importantes en los que has trabajado? trabajé durante mucho tiempo para la Universidad Iberoamericana para la UVM para Triciclo Zapache ¿no? pero uno de los proyectos más bonitos que yo tuve fue cuando salí de la universidad haciendo un ejercicio de emprendimiento colectivo que al mismo tiempo tenía que ver con prácticas de economía social y que yo no sabía ¿no? yo tuve un proyecto audiovisual y al mismo tiempo una galería de arte en la ciudad de Puebla que se llamaba Casa 9 ¿no? el proyecto empezó así ¿qué fue lo que pasó con este proyecto y por qué ahora detecto muy bien que era un emprendimiento colectivo y que era un emprendimiento de economía social y pues bueno que duró mucho tiempo ya después cada quien decidió emprender otro tipo de proyectos pero en un principio pues bueno terminamos yo estudié comunicación de licenciatura antes de de la maestría y como segunda licenciatura primero estudié arte dramático una cosa muy extraña ¿no? pero cuando empecé a estudiar comunicación tenía muchas ganas de dedicarme a la producción audiovisual pero también me gustaba el sector cultural la producción o la gestión cultural ¿no? esta cuestión de la museografía del teatro porque ya había estudiado teatro de todo el arte escénico de la música ¿no? entonces me encantaba como toda esta parte y yo veía que tenía un grupo de amigos ¿no? tenía otros tres amigos que les encantaba lo mismo ¿no? entonces un día después de ir justamente a comer ¿no? en uno en uno de los restaurantes de Cholula en Puebla vimos un espacio muy bonito ¿no? que había sido un proyecto cultural durante muchos años pero que no había funcionado porque alguien se había ido con la lana y cosas así ¿no? entonces vimos un espacio y estaba vacío y entramos ¿no? estaba en renta y nos dijeron así como pues si ustedes quieren rentarlo está en tanto ¿no? era una renta en ese entonces como de ocho mil pesos ¿no? muy barato estoy hablando de hace casi diez años ¿no? y veíamos el espacio y nos empezábamos a reír y a divagar o así imagínate ahí un espacio para tener una cafetería pero que fuera una cafetería gastronómica pero que tuviera un espacio cultural pero que también pudiéramos poner como cuadro imagínate el espacio era como una construcción muy extraña ¿no? imagínate que en aquel espacio pudiéramos tener el área de galería completa y hacer el montaje y hacer tal cosa a mí yo soy cinéfilo de corazón y en la parte final había como una especie de bodega muy grande a desniveles con esta parte como isóptica se le llama y yo la veía y decía imagínense que aquí hiciéramos una salita de cine ¿no? los procesos y de repente cuando uno tiene voluntad las cosas se dan de una manera maravillosa ¿no? porque entonces pues nos juntamos y justamente una de nuestras compañeras que estudió gestión cultural nos decía ¿y por qué no lo hacemos? ¿no? pues porque no tenemos dinero y porque no tenemos todo este proceso pues busquemos con quién podemos aliarnos nos busquemos con quién podemos desarrollar el proyecto pues bueno lo primero fue darnos de alta hacer nuestra acta constitutiva ¿no? invertimos en la renta invertimos yo tenía una cámara mis compañeros tenían una cámara lo primero que hicimos fue diseñar un estudio de fotografía en el área trabajamos primero con un estudio de fotografía salieron los ingresos desmontaron una sala de cine estas muy viejitas en Tlaxcala y recibimos una donación de sillones ¿no? se juntó un artista visual que le encantaba el proyecto y entonces decoró toda la sala de cine como un espacio alternativo lo pintamos de negro bueno era un espacio al que después de mis horas de universidad yo les dedicaba todo el día ¿no? y así todos ¿no? buscamos como proveedores de alimentos de Oaxaca y íbamos a Oaxaca con justo una cooperativa de mezcal pero nosotros no sabíamos nada de cooperativismo y poco a poco empezamos ahí a hacer como todo un proyecto hablamos con colectivos artísticos emergentes hacíamos propuestas ¿no? empezamos a vender arte para ellos veíamos un poco cuál podría ser la remuneración que ellos planteaban por su trabajo por sus productos y que a nosotros nos podía dar un beneficio de la renta del espacio y a través de los años ¿no? pues se volvió una cafetería una primera galería gastronómica le llamamos que era Casa 9 Galería Gastronómica Casa 9 Galería de Arte hicimos los festivales Ambulante ¿no? en la ciudad de Puebla fuimos sede varios años ¿no? tuvimos esta salita de cine donde hacíamos todo lo de Ambulante ¿no? tuvimos ahí algunas propuestas antes de que falleciera Toledo tuvimos ahí un par de sus papalotas autografiados y los teníamos como una exposición también de Oaxaca y todos los artistas emergentes en Oaxaca y también llevamos esta parte entonces finalmente hacíamos como todo este proceso donde el cual no teníamos idea de que era una cooperativa o que era un proyecto colectivo éramos un grupo de amigos con afinidades ¿no? un grupo de amigos que querían producir y que también les gustaba el arte y que entonces empezaron a trabajar para hacer funcionar un negocio ¿no? en colaboración ¿no? una vez que ya pues cada uno empezó a cambiar como hay de intereses no sé qué pues terminó la empresa la cedimos ¿no? una compañía se fue a vivir a otro país yo me vine a la Ciudad de México así hubo muchas cosas pero pues hablamos de un proyecto que fue muy organizado que fue un proyecto que creó beneficios para todos y que incluso nosotros hacíamos así como una pequeña pues una pequeña idea la expresábamos mucho que era en Cholula no había una sala de cine antes entonces decíamos la primera sala de cine en Cholula que no muestra un cine convencional sino que mostraba como un tipo de cine pues con una propuesta cultural más profunda y que era gratuita porque aparte nuestra temática era gratuita ¿no? cuando había a lo mejor ciertas temáticas en las cuales nos cobraban por las películas cobrábamos un precio simbólico de 10 pesos una cosa así entonces aportábamos también o una de las misiones que teníamos en el proyecto era aportar un poco de pues digamos bagaje cultural a la comunidad entonces estábamos muy contentos con el proyecto ahora con el con el paso de los años con mi introducción a la economía social pues nos damos cuenta que el ejercicio que teníamos era un ejercicio justamente de emprendimiento colectivo y sobre todo un ejercicio de economía social ¿no? tal cual no estábamos constituidos como una cooperativa pero nos regíamos por esos valores hacíamos nuestras juntas de asamblea decidíamos todos el rumbo todos éramos socios y todos poníamos algo y compartíamos estas responsabilidades incluso cuando tuvimos ahí como un par de problemas económicos todos compartiendo las necesidades para poder solventarlo ¿no? y de alguna manera pues echamos a andar un proyecto que le teníamos mucha fe que le teníamos mucho cariño ¿no? bueno seguiré compartiendo entonces pantalla será como un poco el paréntesis para platicar de mi relación con los emprendimientos colectivos ¿no? y pues bueno esto partíamos justo con base en criterios de afinidad capacidades y necesidades comunes ¿no? pues bueno un poco la integración de grupos con base en criterios de afinidad capacidades y necesidades comunes pues nos hacen como pensar en cuáles podrían ser algunos de estos criterios para emprender en colectivo ¿no? uno necesidades o problemas comunes a enfrentar o a resolver dentro de la comunidad dentro una comunidad puede ser no nada más entienda como un municipio o algo así lo es pero también puede ser la comunidad de artistas la comunidad de comunicólogos la comunidad de diseñadores la comunidad de financieros ¿no? por ahí es muy importante también pues bueno que uno de los criterios más importantes sea la confianza entre sí ¿no? generar vínculos de confianza sabemos que esta es una de las cosas por las cuales las personas menos se atreven de repente a relacionarse con emprendimientos colectivos les da miedo así como ¿y si se queda con la lana? ¿y si se va? ¿y si me defrauda? ¿y si? ¿y si? ¿y si? ¿y si? bueno si nosotros dedicamos nuestra atención a ser parte de una empresa capitalista a lo mejor pues no nos van a defraudar tan fácil pero yo he visto casos sobre todo en pandemia de gente que de un día para otro les dijeron pues se acabó porque ya no tenemos dinero porque no hay ventas y no tenemos incluso dinero para liquidarte cuando eran personas que estaban también pues digamos trabajando en un esquema a lo mejor que hasta les tenían un seguro social y este tipo de cosas ¿no? y de repente les dijeron ya no hay porque estamos en quiebra porque pandemia empresas capitalistas ¿no? entonces pues bueno ¿cómo confiamos en alguien más? ¿cómo ponemos a disposición nuestro trabajo y nuestro tiempo nuestra dignidad como personas? que son de las cosas más valiosas en manos de una persona que pues nos ve como un numírito más ¿no? y lo hacemos durante mucho tiempo entonces generar lazos de confianza para invertir en un proyecto para agentarle es algo muy importante ¿no? yo una de las cosas que les platicaba ahorita con Casa 9 platico con mis amigos Mariana, Alfredo con Gabriela ¿no? de estos proyectos y es increíble como saber el nivel de confianza que existía entre nosotros para manejar todo esto ¿no? disposición para trabajar de manera conjunta ¿no? todos invertimos un tiempo ¿no? todos invertimos un esfuerzo y un capital ¿no? no es que alguien lo haga hay quienes puedan aportar a lo mejor un poquito más de capital pero en tiempo en trabajo en calidad invertimos lo mismo ¿no? y se ve entonces expresado ¿no? justamente en la manera en la cual pues el proyecto va caminando por un esfuerzo en conjunto ¿no? disposición para trabajar en igualdad de condiciones todos decidimos de una manera pues democrática todos definimos cuáles son las reglas del juego todos nos respetamos por ser quienes somos seres humanos ¿no? con las diferencias que cada uno de nosotros podemos tener o nos conllevan pero entonces tenemos igualdad ¿no? tenemos derecho a días de descanso tenemos derecho a opinar tenemos derecho a invertir entonces tenemos estas capacidades ¿no? disposición para ayudarnos de manera mutua ¿no? justamente en un trabajo convencional como hablábamos mucho del individualismo es mucho más probable que te pongan el pie a que te ayuden a crecer ¿no? en la economía social y en un emprendimiento en colectivo entendemos que si creces tú crezco yo y crece el proyecto y crecemos todos y entonces como crecemos todos las posibilidades de una mejora económica de una mejora la mejor en calidad de vida de una mejora en la calidad de los procesos también nos va a beneficiar completamente a todos sin embargo cuando trabajamos para una empresa de capital nada más pues bueno realmente lo que quiero entonces con esta visión individualista es tengo que ser mejor que él para ganarme el puesto para subir para dar órdenes para ser el jefe muchas veces ¿no? entonces por ahí no hay como una posibilidad incluso cuando tú quieres a lo mejor desatorar procesos en este tipo de empresas pues hay gente que no quiere colaborar porque sabe que si colabora y te ayuda tiene menos posibilidades de crecer ¿no? entonces nosotros vamos completamente en contra de esto similares capacidades e intereses para desarrollar una actividad ¿no? todos conocemos un poquito de lo que estamos haciendo no estamos aislados sabemos justamente qué es lo que hace la persona que se encarga de las finanzas aunque nosotros no nos encarguemos de las finanzas y no seamos contadores ni nada de esto pues bueno sabemos qué hace esa persona y como lo sabemos confiamos plenamente en ella ¿no? y tenemos como justo los intereses para hacerlo ¿no? y tenemos las capacidades también para medio conocer qué hace entonces todos de alguna manera pues tenemos una idea ¿no? un bagaje de lo que puede hacer o desarrollar cada una de las personas ¿no? no nos quedamos con un mundo completamente ajeno ¿no? cuando decimos que de grupo pasamos equipo es porque las personas que tienen gustos intereses y necesidades en común ¿no? pues bueno se integran las dialogan las crean las discuten las ejecutan ¿no? y pues bueno entendemos también que de aquí cada quien tiene un proyecto o una idea de hacia dónde quiere dirigir el emprendimiento ¿no? cuando ya pasamos a ser un equipo pues bueno ya pasamos a ser personas que tenemos un objetivo común ¿no? con reglas muy claras de hacia dónde vamos a ir ¿no? que hacemos una división del trabajo que decimos tú te dedicas a esto tú te dedicas a esto tú te dedicas a esto ¿no? y todos de alguna manera adoptamos las funciones para hacer crecer nuestro proyecto de manera consensuada ¿no? impuesta ¿no? y pues bueno finalmente también algunas de las cosas que se van generando a través de todo esto o que son fundamentales para que se genere de un grupo a un trabajo es el diálogo ¿no? el expresar cada una de las inquietudes de las ideas de las propuestas la comunicación efectiva ¿no? yo le llamaría también asertiva ¿no? esta capacidad de comunicarnos con claridad ¿no? con un sin engaños ¿no? con confianza reconocer lo que nos une reconocer que nos tiene aquí reconocer por qué en este proyecto que a veces puede tener también mal dos ratos ojo no todo es romanticismo son empresas ¿no? nos enfrentamos de repente a dificultades en producción a dificultades económicas ¿no? pues bueno ¿qué es lo que nos tiene aquí? ¿no? también para poder pasar en estos procesos pues respetamos las diferencias de cada uno el pensar el de dónde venimos la situación personal ¿no? finalmente respetamos eso pero a través de eso a través de las diferencias y reconociendo lo que nos tiene aquí en este proyecto construimos un acuerdo o construimos los acuerdos necesarios para que el proyecto funcione para que el negocio no lo perdamos de vista funcione ¿no? y pues bueno nada de esto se crea solo todo se provoca ¿no? todo se gana ¿no? cuando hablamos de un equipo entendemos pues que tiene que existir un compromiso para trabajar de manera colectiva ¿no? para lograr pues todos los objetivos comunes ¿no? ¿a qué nos lleva? pues nos lleva a poder generar la toma de decisiones de manera colectiva ¿no? a que todos decidimos hacia dónde vamos ¿no? un poco entendemos también entonces que la propiedad de todo lo que hay en esta empresa es también del colectivo de todo el equipo ¿no? compartimos responsabilidades compartimos riesgos ¿no? nos ayudamos mutuamente somos solidarios y cooperamos entre todos ¿no? ¿qué podemos hacer? aportar recursos económicos o de trabajo pero siempre aportar ¿no? y tiempo al trabajo y actividades del grupo ¿no? estas son cosas que hacemos como justo un emprendimiento colectivo participamos en la toma de decisiones en cursos de capacitación y formación esto es muy importante para las empresas de economía social y para las empresas también pues justo que se fortalecen o que se basan en emprendimientos colectivos estar siempre capacitados ¿no? de repente vemos a las figuras cooperativas o vemos a las figuras de emprendimientos asociativos o colectivos como empresas poco desarrolladas ¿no? existen empresas muy exitosas en todo el mundo ¿no? hay todo en Europa sobre todo ¿no? en Alemania existen cajas de ahorro que fortalecen a la economía del país y que generan una utilidad así abismal a sus socios ¿no? en España hay universidades de alta calidad académica que son cooperativas también ¿no? entonces pues bueno pero todas ellas siempre están en constante capacitación ¿no? en México también existen ahorita me estoy tomando un café estoy como les contaba que estaba en el Congreso justamente que es el Foro Global de la Economía Social pues tenemos el apoyo de Capeltic ¿no? que es una cafetería que bueno tiene toda la cadena de valor ¿no? y que es una cooperativa que está en Chiapas ¿no? con productores indígenas de café que tienen su propia cooperativa también de transformación que los granos de café los transforman en café en bolsas de café justamente molido para justamente generar después otra empresa cooperativa que ya lo vende de esta manera cafeterías como hay aquí Capeltic y que ahorita están patrocinando el evento y pues bueno generan como toda esta estrategia de la cadena de valor ¿no? están en constante capacitación ¿qué hicieron estos miembros de esta cafetería? bueno se han ido a capacitar a Japón en procesos de producción de café ¿no? de cómo tratar la tierra porque aparte es café orgánico se han capacitado justamente en todo el esquema de producción y también de comercialización para poder generar entonces una marca una identidad un logo ¿no? y pues bueno finalmente la capacitación y la formación es justo yo creo que una de las estructuras o de las columnas vertebrales de los proyectos colectivos y de los proyectos de economía social la participación ¿no? es bien importante hablar de participación en equipo porque entonces tenemos la posibilidad de aspirar a puestos directivos y operativos ¿no? y ojo aquí no hay pues perpetuidad en las direcciones sino son puestos que finalmente van cambiando ¿no? de miembros ¿no? y que finalmente pues también nos ayudan a entender el funcionamiento de toda la empresa ¿no? y pues participamos en la definición del destino de los beneficios económicos del grupo si tenemos como unas ganancias muy grandes bueno ¿qué se va a hacer con los beneficios de este año? ¿no? invertimos en más capacitación invertimos en más maquinaria lo repartimos en utilidades para todos ¿no? ¿qué hacemos de manera colectiva? ¿no? no una persona decide como esta es mi ganancia me la cae en todo el año pues se va a mi cuenta y feliz navidad ¿no? ¿qué hacemos con esta pues con esta ganancia ¿no? como equipo nos comprometemos a trabajar en clave de economía social aquí vienen algunos principios valores prácticas y justamente objetivos de las empresas de economía social uno como principios hablamos de la autonomía e independencia ¿no? hablamos del régimen democrático participativo de también la forma autogestionaria de trabajo y también autogestiva yo creo de malintención y de intereses por la comunidad de valores tenemos la libertad la igualdad la transparencia como uno de los valores fundamentales podemos aspirar a saber cuánto gana en qué se gasta en qué se invirtió a dónde van los salarios todo este tipo de cosas la solidaridad la independencia de nuestra empresa la democracia en la toma de decisiones la responsabilidad compartida y uno de los valores fundamentales yo creo de una empresa de economía social y de un emprendimiento colectivo pues es la honestidad ¿no? suena muy romántico pero es justamente una idea que permea justamente en el espíritu de la empresa si no somos honestos con nosotros y con el que estamos al lado en un proyecto colectivo si engañamos al de lado nos estamos engañando a nosotros mismos porque a quien le estamos poniendo un pie no es al compañero no estamos siendo deshonestos con él con ella con ellos estamos siendo deshonestos con el proyecto del que formo parte que es mío también y que tiene parte de mi esfuerzo parte de mis horas parte de mi capital ¿no? entonces por eso es tan importante ser honestos en nuestros proyectos en las prácticas espacios de decisión colectiva reglas muy claras propuestas por cada uno de los miembros el cumplimiento de las reglas no ver qué pasa si las reglas no se cumplen una persona un voto reuniones de asamblea en la cual todos decidimos el rumbo de la empresa donde sabemos el caso formación y capacitación constante distribución equitativa de los beneficios económicos o de otro tipo de beneficios distribución de las funciones y prácticas sustentables ¿cuál es el objetivo común de estas empresas o de estos proyectos el bienestar de la familia y de la comunidad ¿no? justamente y entonces pues bueno pueden tener como muchos otros tipos de objetos o de objetivos ¿no? más bien que pueden ser el tener una salud digna espacios de educación de vivienda de trabajo del medio ambiente culturales ustedes pongan todos los objetivos que quieran ¿no? finalmente siempre con la mejora o con miras a la mejora personal comunitaria y pues bueno algunos de los valores comunes que compartimos son resolver en colectivo necesidades ¿no? tener una empresa ¿no? ¿qué podemos lograr en un colectivo que no podríamos hacer de manera individual ¿no? algunos mecanismos alineados a los valores comunes podremos generar espacios de diálogo podemos generar reglamentos por escrito podemos generar acuerdos participativos y democráticos información y transparencia formación y educación de los socios siempre de manera constante aquí no quedamos rezagados todos nos capacitamos ¿no? en un proyecto de economía social y solidaria se toman decisiones democráticas y participativas ¿no? que esto sea efectivo o para que esto realmente funcione se necesita uno información clara veraz y al mismo tiempo poder decidir sobre esa información ¿no? ¿qué está pasando? ¿no? acuerdos claros y significativos para todos ¿no? todos estamos de acuerdo en que el rumbo tiene que ir por aquí sí estamos de acuerdo en invertir tanto sí estamos de acuerdo en que la capacitación debe ser mensual o anual sí estamos de acuerdo en que nos hace falta capacitarnos en nuestra área de oportunidad es tal sí ¿no? de manera colectiva ¿no? criterios grupales para la toma de decisiones ¿no? ¿con qué nos vamos a basar para o en qué para poder decir esto tiene que tener este rumbo ¿no? ¿cuál es la manera que nos une a todos y qué perspectiva tenemos nosotros de la situación que estamos viviendo como empresa ¿no? hacer aportaciones por cada socio y decidir su destino ¿qué vamos a hacer con esta aportación? ¿no? comprar nueva maquinaria capacitarnos ¿no? no sé definir responsabilidades de actividades y pues un proyecto educativo para los socios o las socias en aspectos organizativos y empresariales sabemos que estos aspectos no son rígidos van cambiando con el tiempo ante las necesidades justamente del rumbo de la empresa ¿no? en un proyecto de economía social y solidaria pues desde la perspectiva social de sociedad cuando ya pasamos justamente del equipo a lo social ¿no? a la sociedad pues hablamos que el grupo identifica y puede expresar las razones por las que están juntos ¿no? se resuelven problemas por mecanismos democráticos se cumplen acuerdos y reglas se cuentan con espacios comunes de diálogo se escucha y se valora la opinión de todos todas y todos conocen sus responsabilidades todas y todos conocen sus derechos y se valoran y reconocen los logros y los esfuerzos de cada uno una de los socios ¿no? esto es ya lo que les planteaba de la dimensión empresarial ¿no? y pues bueno nosotros desde el instituto con los emprendimientos colectivos estamos manejando pues una metodología ¿no? que se llama design thinking ¿no? para ella pues bueno viene con una primera fase que es la problematización ¿no? entender cuál es la problemática que resuelve nuestro proyecto ¿no? después identificamos formas innovadoras para resolver con creatividad problemas comunes ¿no? ¿qué es lo que hacemos? pues vamos desarrollando una definición del problema para después idear cuál podría ser la solución del problema ¿no? después diseñamos su modelo de negocios vamos prototipando ¿no? el futuro o cómo podría ser como justamente dicen por aquí que no avanza la presentación no sé si los demás si la pueden ver la presentación se quedó en la diapositiva 11 a ver veamos amigos yo estoy aquí contándoles todo esto ¿ahí la ven? diapositiva 14 es la que se visualiza sí bueno yo estaba aquí tirándome todo el rollo desde esta entonces ya hablamos un poquito de la integración de grupos ¿no? de algunos de los criterios justo como pasamos de grupo a equipo ¿no? después de ello pasamos a justo cuáles son las aportaciones o las cosas que podríamos hacer para participar ¿no? hago el recorrido de manera rápida para que vean un poco de lo que habíamos hablado ¿no? hablamos entonces de que en la parte de equipo tenemos justamente los compromisos para trabajar en clave de economía social donde hablamos de los principios valores y prácticas del objetivo común también de todas maneras la diapositiva se las voy a hacer llegar justo a pues todos los compañeros para que ustedes también puedan tener acceso a ella ¿no? y hacer una recapitulación unos de los beneficios o de los valores comunes de hablar en equipo que hablamos la resolución de problemas ¿no? justamente el tener una empresa los mecanismos alineados a los valores comunes y lo que podemos lograr cuando trabajamos en equipo ¿no? un poco de los beneficios de trabajar en equipo un poco de los beneficios de trabajar en sociedad que es lo que estaba ahorita mencionando hace unos minutos la dimensión social que es lo que platicaba y esta manera en la que estábamos platicando ahorita ¿no? que desde el instituto implementamos el design thinking como una idea para pues bueno identificar nuevas formas innovadoras de crear emprendimientos colectivos que generen un cambio en la estructura sobre todo de la comunidad ¿no? de individuos a comunidad y poder tener también un negocio pues fructífero ¿no? cuando hablamos de un proyecto de innovación social desde la mirada de un proyecto a lo mejor como de esbozo como es el design thinking desde esta metodología pues bueno hablamos ahí de crear lo que decíamos ideas o formas innovadoras para la resolución de problemáticas ojo desde la mirada justamente de la economía social y solidaria ¿no? y es por eso que cuando esbozamos como todo el proyecto las necesidades a atender ¿no? y empezamos a crear cuál podría ser nuestra idea de negocio acudimos después del design thinking ¿no? para desbozar cuál podría ser esta idea de negocio o de proyecto a otra metodología que es el canvas social nosotros hemos empezado a trabajar todos los emprendimientos colectivos o asociativos con esta metodología ¿por qué adoptamos esta? hay muchas ¿no? muchas metodologías para emprender en colectivo pero esta nos gusta mucho porque pues nos habla de 11 aspectos que en el canvas tradicional pueden ser solamente 9 ¿no? que nos hablan justamente del funcionamiento de una empresa pero que cuando nosotros le metemos dos aspectos fundamentales a este canvas tradicional y lo convertimos en un canvas social cambia el sentido o el espíritu de la empresa que nosotros queremos formar en este caso por ejemplo en el canvas social pues tiene todas las partes fundamentales para la creación de una empresa ojo cuando nosotros decimos que creemos en proyectos colectivos en emprendimientos justo de economía social pues no nada más nos quedamos con la parte romántica de los principios valores prácticas con esta mirada de igualdad también tenemos que adoptar toda la parte empresarial que en este caso nosotros la abordamos con un primer esbozo en una herramienta como es el design thinking ¿no? ¿por qué? porque nos habla de quiénes son nuestros clientes desde una mirada empática a la resolución de sus necesidades después nos habla justamente de cuál sería nuestra propuesta de valor qué es lo que nosotros estamos proponiendo de manera distinta a lo que hay en el mercado después de cuáles pueden ser nuestros canales para poder crear el proyecto después nuestra relación con los clientes cómo va a ser a través de qué estrategias a través de qué redes después nos vamos justo a los ingresos ¿no? cuánto tendría que ser el aporte cuánto tendría que ser el ingreso que nosotros vamos teniendo cuáles son nuestros recursos clave ¿no? qué es lo que es imprescindible para que nuestra empresa funcione ¿no? cuáles son nuestras actividades clave para que la empresa funcione qué tenemos que desarrollar qué tenemos que echar a andar para que entonces estos recursos pues bueno se pongan a trabajar ¿no? quiénes son nuestros socios clave con quién tenemos que relacionarnos para que el proyecto sea un proyecto viable con productores con agricultores con programadores ¿no? con abogados con quién tenemos que hacerlo ¿no? después hablamos de la parte de costos esto es muy importante porque aunque hablamos de un emprendimiento colectivo aunque todos de alguna manera vamos definiendo poco a poco el futuro pues bueno hablar de dineros es una parte fundamental y estamos hablando de que estamos consolidando una empresa una empresa colectiva pero siempre una empresa no nada más pues un sueño guajiro no queremos echar a andar un negocio hablamos entonces de estos dos aspectos que nutren al campus tradicional o al proyecto tradicional para convertirlo en un proyecto social que en este caso sería pues el aspecto del impacto justo ambiental y el impacto social ¿no? ¿por qué nuestra empresa está impactando de manera positiva al medio ambiente? ¿qué está haciendo? ¿qué estrategias está haciendo para resolver muchas de las problemáticas ¿no? de justo el impacto ambiental y por otro lado pues el impacto social ¿qué problemática en comunidad ahora sí en el espacio estamos resolviendo ¿no? o ¿qué aporte estamos dando socialmente? ¿no? y pues bueno en acompañar en la creación de emprendimientos colectivos requiere de metodologías específicas que promuevan la participación activa de quienes están ¿no? de quienes emprenden para la elección diseño y puesta en marcha de todas las alternativas innovadoras para resolver las necesidades emprendiendo progresivamente en la lógica de la economía social y solidaria ¿no? nosotros ya como último comercial ya para ir cerrando pues tenemos como todos estos aspectos abordados en el área de formación con un curso que se llama Raíces es un poco lo que alberga nuestra metodología que es Design Thinking con el modelo de negocios del Canva Social nosotros hemos construido toda una sesión que se llama Raíces Ruta de Acompañamiento para la Innovación y Creación de Emprendimientos en Economía Social que si ustedes le quieren echar un vistazo también a la página del CINCA ahorita se las pondré ahí pues nos habla de cuáles son las formaciones que tenemos abiertas y pues la propuesta de justamente un proyecto de innovación social y de emprendimientos colectivos a través de la mirada de la empresa de la economía social perdón está puesta en marcha porque ustedes les podemos decir bueno todo lo que nosotros pensamos de los emprendimientos todo lo que pensamos de la economía social bueno y ustedes ¿qué hacen? pues bueno nosotros ponemos a disposición este conjunto de saberes para que ustedes puedan poner en marcha un proyecto de negocios entonces por eso hemos diseñado este programa también y pues bueno yo llegaría hasta aquí abro el espacio para cualquier tipo de pregunta para generar aquí un diálogo también y pues bueno agradeciendo muchísimo a ustedes pues la participación y la invitación quien guste participar puede levantar la manita y le activamos el audio o aquí en el chat aquí en el chat les acabo de poner una encuesta que se les está pidiendo el favor contesten es una encuesta de satisfacción para pues mejorar la experiencia de esta semana seguro ya lo tienen clarísimo entonces vamos a emprender todos en colectivo aquí ¿verdad? ¿nadie tiene dudas? ¿seguras? ¿seguros? todo muy claro todo muy claro o todo muy divagado pues bueno si no hay muchas dudas o si no hay les compartiría dos cosas ¿no? si me lo permiten también que sería uno la página del SINCA que es nuestro sistema nacional de capacitación y asistencia técnica del instituto donde ustedes pueden ver todas las formaciones y donde ustedes pueden ver como toda la propuesta justa de emprendimientos colectivos desde la mirada de economía social la página es tal cual sinca.gob.mx voy a compartir pantalla nada más para que ustedes vean y si tienen alguna de las inquietudes ¿no? pues bueno puedan acceder a ella ¿no? aquí tenemos justamente todo el sistema ¿no? y pues bueno nos habla un poquito de quienes somos hay una cosa que se llama Escuela 24-7 información de interés en la parte de formación nos dice toda la propuesta que tenemos y pues bueno nos da una mirada ¿no? justo de una oferta de formación y capacitación ¿no? entonces pues bueno eso nos puede ayudar bastante y por otro lado pues hacerles este comercial de el GICEF ¿no? ahorita les pondré aquí el espacio nosotros entramos directamente a la página del instituto ahí va si entramos directamente a la página del instituto o seguimos las redes sociales del INAES se van a dar cuenta de este foro global de la economía social van a ver la cantidad de empresas que hay hechas a andar en el mundo ¿no? y que tienen que ver con todos los sectores hoy abordamos una parte importante del sector financiero por ejemplo y a ustedes pueden entrar en el transcurso de la mañana y de la tarde esto acaba hasta las 6 de la tarde porque justo está la fundación alemana una fundación justo financiera que se llama Sparkassen ¿no? y este Sparkassen Stingsoft y pueden entrar y ver cómo todas las formaciones y cómo funcionan las prácticas de economía social también a nivel global ¿no? y desde esta mirada también del ahorro y de una empresa que tiene que ver con el sector financiero totalmente entonces pueden entrar y también ahí sabrán qué pasa en el GSEF creo que mi internet anda como medio fallando pero pues bueno hasta ahí la invitación no sé si alguien tenga un comentario una duda o alguna cuestión antes de cerrar nada más para hacerte el comentario aquí en Facebook tienes unas felicitaciones por Rosy Almazo y a Ketzali Ibañez que muchas gracias por la ponencia excelente ponencia muchísimas gracias pues también si tienen alguna duda de capacitación de formación o de justo emprendimientos colectivos les puedo compartir mi correo electrónico para cualquier duda y para poder estar en contacto se las dejo en el chat es C E Herrera G